Música Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo sobre tinturas, cómo hacer una tintura. Pero antes que nada, feliz Beltén que soy, 1 de mayo. Bueno, vamos a aprender a hacer una tintura. Una tintura, que es esto, es un preparado medicinal que se hace con alcohol y se macera en el alcohol una hierba para que pasen las propiedades medicinales de la planta, todos los aceites esenciales y todos los componentes que pueden ayudarnos a la curación para que pasen al alcohol. Entonces, una tintura es muy buena porque es duradera. En cambio, una infusión, si tú haces una infusión, te puede durar un par de días porque se estropea. Si haces un jarabe, pues puede durar también un poco más, pero también se estropea. En cambio, una tintura se puede guardar durante años y sigue teniendo propiedades, aunque vayan menguando, pero sigue teniendo propiedades. Bueno, antes que nada, vamos a necesitar botes para hacer las tinturas. Así que tengo aquí un montón de botes que los estoy hirviendo para esterilizarlos. Después vamos a necesitar las hierbas. Yo, como muchas veces estoy padeciendo insomnio, pues voy a probar muchas hierbas que sirven para ayudar a dormir, como la melisa, el lúpulo, aquí tengo una ya preparada de valeriana, la néveda, la lavanda también es para relajarse y para el estrés, no solo para dormir, y la manzanilla, que también relaja, la voy a usar para el estómago. Si alguna vez tienes alguna digestión pesada, pues puedes tomar tintura de manzanilla. Entonces, así, y pasiflora que está todavía en el envase, la pasiflora es para dormir también. Así prepararé una de cada una e iré viendo cuál me sienta mejor. Bueno, pues vamos a necesitar, antes que nada voy a explicar, que hay varias maneras de hacer una tintura. En los libros podéis encontrar la manera como más moderna en los libros de fitoterapia, que va mezclada con agua y todo eso. Pero yo voy a enseñar la manera que seguramente vais a ver en libros de Wicca y la manera en la que la preparan la mayoría de brujas. Y, por ejemplo, yo tengo libros que son de medicina natural y están escritos por Wiccanos. Ellos siempre preparan esta manera de hacerlo porque es la más simple. Y ya veréis por qué. Porque los libros de fitoterapia te piden que consigan ciertas cosas que a lo mejor no puedes conseguir. Te piden que consigas un alcohol de una determinada graduación que es muy difícil de conseguir. Entonces, como vosotros podéis imaginar, en la antigüedad no había ese alcohol. Entonces se hacía con una bebida alcohólica de muy alta graduación. Entonces, dicen que la mejor es el vodka. También la ginebra, que esta es ginebra, y también el brandy. Yo ahora mismo tenía ginebra y estoy usando ginebra. Cuando se me acabe, pues, compraré vodka, que dicen que es el mejor. Pero si no, ya sabéis, o ginebra o brandy también. Entonces es muy fácil de preparar. Vamos a necesitar un bote vacío. El agua ya está hirviendo, así que los sacaremos y los dejaremos enfriar. Muy importante, no vayáis a echarle agua fría porque pueden estallar o quebrarse. Así que se saca con mucho cuidado y se deja que se enfríen. Bueno, y lo bueno que tiene el agua hirviendo es que cuando lo saca se evapora y se queda prácticamente seco en dos segundos. No tiréis el agua porque la podéis usar, ya sabéis, para fregar el suelo, si la dejáis enfriar para regar las plantas y todo eso. Y bueno, ahora es muy fácil. El bote que uséis podéis usar botes más grandes porque hay gente que si usa, por ejemplo, una determinada tintura mucho, pues hace botes más grandes. Pues el bote que cojáis es muy fácil. Dividís el bote en tres partes y llenáis una de esas partes con la hierba y las otras dos partes con alcohol. Así que vamos a empezar a realizar las tinturas. Vamos a empezar por el lúpulo. No sé si se verá bien el lúpulo. Llenamos la tercera parte. No pasa nada si se derrama aquí un poquito, que lo aprovechamos también. La tercera parte del bote voy a echar un poquito más. Y ahora, la ginebra. Ginebra, vodka o brandy. Y cubrimos. Bien. Bueno. Ahora, se cierra y se agita. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo y dejarlo a la intemperie de dos a seis semanas. ¿De qué depende? Pues de, por ejemplo, una hierba como la valeriana, la he dejado solo dos semanas porque es muy fuerte. Incluso hay personas que no la toleran. Entonces la he dejado dos semanas porque enseguida va a estar hecha porque es una hierba muy fuerte. En cambio, si hicierais una tintura, por ejemplo, de orégano, que es una planta más suave, pues las podréis dejar seis semanas para que quede más concentrada porque si no, a lo mejor, va a soltar poca esencia. Entonces tenéis que coger y dejarla a la intemperie. ¿Por qué? Pues igual que el aceite hipérico. Por eso, porque con la diferencia de temperatura entre el día y la noche, favorece mucho que se liberen todas esas esencias y esos componentes medicinales que tiene la hierba. Todos los días tenéis que ir, coger el bote y agitarlo. Y cuando haya pasado ese tiempo, pues entonces se colará, como vamos a ver ahora, se envasará y todo eso. ¡Gracias!